Es que yo dije, que cada cual reclute solteros de su iglesia, de los que conozcan, de testimonio, es para que los recluten. El día que yo me depuse a reclutar, yo creo que cuatro, cuatro. Entonces, los solteros que tú tienes y los solteros que tengas, y nadie se ve si se unen. Los solteros que tengo yo y los que tenga PED, los que no conozcan, o sea, el contacto que tiene PED no son los mismos míos. Podemos tener algunos en común, pero no tenemos los mismos todos. Entonces, nosotros tenemos que hacer la forma de que este ministerio crezca. Porque le voy a decir una cosa, hay cosas que yo no le podía hacer, hay cosas que yo no le podía hacer. Ah, que yo es todopoderoso, si eres todopoderoso. Pero en su perfil de Dios. Hay cosas que dependen de nosotros. Que dependen de nosotros. Si usted quiere un hijo, si usted quiere un hijo, yo no le voy a embarazar a esa mujer, y usted que tiene que buscarla para embarazar a esa mujer. Sí. Porque yo no soy la verdad. Es profundo eso. Porque eso fue una sola vez, y eso fue algo divino. O sea, usted quiere un hijo, que tiene que buscar a su mujer. Usted quiere un hijo, usted tiene que hacer lo posible para buscar a su hombre. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que, ¿qué hace nosotros? Nuestro contacto. Usted sabe que tú tienes una gente de buen testimonio. Yo le digo, que sea de buen testimonio, si es de mal testimonio, gente medio loco por ahí, que estén comiendo, hombres que estén comiendo carne polibra, que no se aguante el propósito de Dios. No lo metan. Queremos hombres que se sepan someter a Dios, que guarden su cuerpo, que protegen su cuerpo de la carne. Amén. Gente de ministerio, gente con una amplia visión, los que quieren en Dios. Entonces, vamos a comenzar a reclutar a esas personas. Yo tengo un grupo ahí, que se los voy a compartir, para que ustedes se los compartan a diferentes grupos. Ahí el pastor y el pastor ya estaremos llamando a sus pastores, para que nos den referencia de cada uno de ellos. Bien. Lo bueno es que... De acuerdo. Amén. Amén. Que la pastora toma eso muy en serio, y ella evalúa a la persona. No es que esté un buen traya, porque ya es bonito, es un grupo para todos. Sino que ella lo evalúa, muy investiga, ya investiga. Eso me encantó, de verdad. Claro que sí, porque no vamos a poner una gente que coja lucha con otra. Claro. Hay que averiguar el testimonio, la forma de ser, sus fortalezas y debilidades, porque tenemos que ser sinceros.